muy buenos días chicos chicas aquí estamos otra vez más en el pantano estamos esperando un compañero que venga se iba a empezar porque ha dicho que iba a venir un poquito más tarde ya empieza a hacer fresquito y así ya empieza a cambiar el tiempo a otoño que es lo que estamos y nada aquí tenemos el pantano y vamos a ver si podemos sacar algo bonito ahora no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a soltarlo. Vamos. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver. ¿Qué nervios tiene? Ya está, hombre. Vamos allá. Ya te he pillado. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Más grande? Sí. No, ojalá. Porque vivís aquí. Toma. ¿Cuánto? ¿No se te vio esto? Kilo 700. Este es más grande que he pillado. Kilo 700. ¿700 kilos pesa eso? Un kilo 700. Este sí. Hombre, con este sí. Con este hay fotos. Ay, se ha parado ahora esto. Espera un segundillo. Yo te voy a echar el primero con el peso. Ya está, hombre. Es que se para el peso. ¿Hay golpe? ¿Caro? Claro, lo va a echar al agua. Ahora mismo lo está retirando, ¿no? Yo no sé si es el peso, por favor. No está. No sé si es negro para verlo. ¡Qué apuro, ¿eh? ahí está muchas gracias y ahora vamos a soltar el agua bueno pues vamos a soltarlo venga vamos ya está vamos